¿Cómo están caras de mi miembro? Los saludos, soy yo, soy el Escorpión Dorado. Hoy tenemos un video especial desde el tráfico de la Ciudad de México, estoy al volante. Monté una cámara pues para estarles platicando las últimas novedades y algunos datos que ustedes seguramente se están preguntando. Ya han visto en las redes sociales acerca del coronavirus, acerca de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días, acerca de lo que el gobierno está haciendo por esta crisis mundial que se está suscitando. Y yo, el Escorpión Dorado, les voy a hablar con la verdad. Sin ellas titas, sin censura, con todo el peluche en el estuche, sin babita aunque le raspe. Así que ahí les va. A partir de hoy, lunes 23 de marzo, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Básicamente para que no se tire todo el pinche choro, les digo, a partir de hoy se cierran cines, se cierran teatros, se cierran templos, se cierran cualquier evento de más de 50 personas, público o privado. Toda esta cosa que está saliendo en su pantalla es lo que se cierra. Ya no se puede juntar la pinche banda hasta nuevo aviso, por lo menos de aquí hasta un mes. Como por el veintitantos de abril, nadie se puede estar juntando para ninguna de estas cosas en la Ciudad de México. Que les quede claro, aunque sea un pinche desmadre todo esto, aunque sea un desmadre lo que está viviendo el gobierno, porque cada quien hace lo que ese pinche quiere. Obviamente cada pinche estado es soberano y puede hacer sus pinches reglas, pero muy cagado porque cada postura, aunque sea del mismo partido, es distinta. Cada quien tiene su versión de los hechos de lo que está sucediendo en el pinche mundo y con el coronavirus. Está en muchísimas cosas de las cuales hablar. Vámonos por partes, vámonos una por una, sin orden de importancia. El gobierno es un desmadre. Cada quien toma la postura que quiere. Cada quien tiene su versión de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Pero, algo que me llevó la pinche atención es que dentro de tantas pinches fallas que ha tenido el pinche presidente Andrés Manuel López Obrador, existe una que no la cagó, que ese sí es pinche manipulación. Así como cuando la caga, yo lo señalo y yo le doy con todo por pendejo, aquí déjenme decirles que me lo están queriendo chamaquear. Y lo están queriendo chamaquear en todo el pinche planeta. No nada más dentro del territorio nacional, sino también en todas partes del mundo, porque sacó sus pinches estampitas y todo mundo lo pinche relacionó con que esas estampitas es su escudo protector contra el coronavirus. No pinches mames, eso no lo dijo Andrés Manuel López Obrador, no cabrón. Dentro de tanta desinformación, uno se va así con las pinches cuatro patas por delante. No cabrón, no dijo eso. Y ojo, aquí no se trata de mi pinche opinión, güey. Aquí se trata de ver la conferencia completa. Obviamente, cuando todo el mundo está hablando del coronavirus, cuando todo el mundo está con ese pinche tema, pues la pinche mente de los pinches mortales suele ligar cualquier respuesta, cualquier pregunta, la suelen ligar. Sin editar el cacho de conferencia del miércoles pasado, donde le están preguntando específicamente de un plan económico que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Eso le preguntan, escúchenmelo, meló. Se habla de un cierre parcial de viajes no esenciales, evidentemente para no entorpecer el tránsito de mercancías en Canadá. En el caso de Canadá. Pero ¿aquí habría alguna medida conjunta con Estados Unidos por el tema del coronavirus? Tenemos cooperación y se les ha informado de lo que estamos haciendo, de los filtros que se aplican para los que van a viajar a Estados Unidos, los que vienen de Estados Unidos. Nosotros, de acuerdo a la recomendación de los médicos, a los especialistas, no hemos tomado como decisión cerrar los aeropuertos. Lo que se decidió fue intensificar las revisiones, sobre todo de salud con carácter preventivo, los filtros. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Y la posibilidad de trabajar conjuntamente, o mejor dicho, el que estemos trabajando, esto me lo informó, reitero, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para adelantar la entrada en vigor del tratado. Son buenas las relaciones. En el caso de Canadá también llevó a cabo algunas medidas y le agradecemos a los canadienses de que no pusieron barreras, trabas a viajeros mexicanos. O sea, hay un trato respetuoso en nuestras relaciones. Y preguntarle también, ¿para cuándo fijó el plazo para su gabinete para que tengan un plan de acción con respecto a estas medidas económicas? Ya el martes próximo, ya sabemos. ¿Se vuelve a reunir el Gabinete Legal y Empleo? Sí, el martes a las siete de la noche ya está el plan. Y ya vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis. Entonces, les digo, el escudo protector es como el detente, ¿saben lo que es el detente? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente, detente. Esto me lo da la gente. Está otro, miren, es que me dan, entonces son mi guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Independientemente de lo que tú creas, si crees en Santito, si crees en protectores, si crees en el escorpión dorado, no hay pedo, yo no juzgo, cabrón. Lo que sí no está chingón es que en cualquier sentido traten de manipular las palabras de un cabrón, güey. Ya sea el presidente, ya sea que la haya cagado un chingo o no, eso la historia se encargará de reclamárselo, pero en este caso en específico, acerca del coronavirus, del COVID-19, o sea del coronavirus, no era para protegerse de esa enfermedad, no era para protegerse de ese virus. Las estampitas que sacó, no, güey. No es para eso, cabrón. Lo dijo para otra pendejada, no para eso. Y todos los medios de comunicación de aquí de México y del mundo entero, no mames, vean al pinche López Obrador, que sea pinche protege con esto para el coronavirus. No es cierto, cabrones, no son pinches mentirosos. No la caguen como los gobernadores, los senadores, los diputados. ¿A quién hace lo que se le pegue su pinche gana? Vale madre lo que esté pasando en el pinche mundo. Fernández Noroña, pues diciendo, encabronadísimo, porque estaban cerrando los negocios de varios estados de la República, como el caso de Jalisco, estaban encabronadísimos, ¿no? La semana pasada. Y la decisión de cerrar fronteras, de parar la economía y todo, está siendo desastrosa. Y pum, corta, hoy lunes ya está cerrado todo. Porque esto dijo Claudia Sheinbaum. Quedan suspendidas, temporalmente, a partir del lunes 23, y por el momento hasta el 20 de abril, museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, cendis y cadis, eventos públicos y privados de más de 50 personas. Aquí tiene su pinche versión de la vida, la versión de los hechos. Mientras tanto, el pinche mundo sigue cobrándose muertes por causa de esta pendejada. Pero, güey, dejen de vivir con mincha ansiedad, cabrón. La ansiedad, ¿saben qué es la ansiedad? Es vivir en el futuro. La ansiedad es estar pensando, es estar bien pinche triste y bien pinche temeroso por algo que no te ha pasado. O sea, no pinches, mames, güey. ¿Sabes cuántas posibilidades hay de que te pasen mil cosas antes que el puto coronavirus, güey? Un chingo, cabrón. Y tú la pinche ansiedad la estás aquí acumulando para estar como que te lleva a la chingada cuando en realidad no te ha pasado ni madres. Así que pónganse las pilas, cabrones. Dejen de estar pensando pendejadas y aplíquense. Sí, cuídense un chingo. Ningún, ningún cuidado extra sobra. Cuídense un chingo, pero no exageren las cosas, pendejo. No entren en pánico. Todos los supermercados van a continuar abiertos, güey. Yo, yo la semana pasada fui al pinche super y ya, güey, se empezaban a acabar cosas. Pero fui al fin de semana, puta, ya había un chingo. Sí hay, sí hay un chingo de cosas. Sí hay papel de baño. No se, no se va a agotar y se va a acabar por el resto del mundo, güey. Todas las cosas que ustedes vean que están, pues, están de repente escaseando en algún pasillo. Después lo reafilean, después lo pinche llenan otra vez. Así que no se pinche mal. Viajen, güey. No salgan con ese tipo de chingaderas. Tranquilícese. Yo nacido, tranquilos como estoy yo. Hay muchas personas que se van a ver afectadas, cabrones. Que viven al día a día, que no tienen la posibilidad, no se pueden dar el pinche lujo de pararse cinco días, una semana, un mes, un año, lo que sea, cabrón. No se pueden parar, cabrón, porque tienen que estar buscando para tragar, cabrón. Todas esas personas, échenle un chingo de huevos, güey, y dejen de juzgar, cabrón. Dejen de juzgar a las personas que de repente ven en la calle. Ustedes no saben qué pedo, güey. Ustedes no saben qué está pasando, cómo está su pinche economía. No saben si tienen la posibilidad de hacerlo o no. De quedarse en su pinche casa o no. Así que no juzgues, cabrón, porque no saben lo que está pasando esa persona. Y si van a ir al pinche super a hacer su despensa, a tomar precauciones, pues también salpiquen un poquito para los comercios chiquitos, güey, para las pinches tienditas de la esquina, güey. Ahí hagan sus compras, güey, y los que sean parte de las pinches tienditas, no pinche mamen, güey. Uno aquí rifándose por ustedes diciendo y promoviendo que les compren y ustedes subiendo el pinche precio al doble, cabrón. Así que todo el mundo tenemos que apoyarnos, cabrón. También inviten los pinches a los viejitos, cabrón. A los viejitos que vienen a meter tu compra del super a las pinches bolsitas. Pues los despacharon, cabrón. Les dijeron, váyanse a su casa, no sé que se me vayan a firmar. Y pues obviamente, ¿de qué van a pinche vivir? Hay algunos supers que me dicen que ya empezaron a hacer su pinche alcancía para dejarles de todos modos. Aunque ustedes tengan que estar metiendo las cosas a las bolsitas del super, pues hay una pinche alcancía para dejarles varo a todos estos viejitos. Y que después se supone que los supers se van a encargar de hacérselos llegar para que no les afecte tanto y no les dé tanto en la madre. Este pinche paro y este pinche descanso de a huevo. Y los supers que no lo hayan hecho, ¿qué esperan, pendejos? Háganlo ya. Eso por una parte, pero por la otra, eso sí, no pinches, mames, Andrés Manuel. Se le va a ir a decir que él bajó el precio de la gasolina. Baja el precio de las gasolinas y nosotros compramos gasolina. Y tomamos la decisión de bajar el precio. Porque se pudo decir, pude argumentar. Yo les ofrecí que no iba a meter la gasolina en términos reales. ¿No han visto que el petróleo se fue a la mierda, cabrón? ¿No han visto que todas las gasolinas de todo el planeta bajaron? Y el pinche Andrés Manuel ahí poniéndose la pinche medalla. Por eso luego te están levantando falsos, cabrón. No digas eso, güey, porque no es cierto, cabrón. Tú no la bajaste. Se fue la chica por todo el pinche desmadre económico que está viviendo en todo el país, cabrón. Tú no la bajaste, cabrón. Qué pinche... Y también lo subiste el dólar, ¿no? Ah, qué buen pedo, güey. No, sí, güey. No, güey. Ni Andrés Manuel subió el dólar. Ni Andrés Manuel bajó la gasolina, cabrón. Eso es parte de lo que se vive todos los pinches días. Ya estamos a 25 pesos. 25 pesos por cada dólar, cabrón. No mames. Yo serio, este es un chico de tiempo, cabrón. Y vamos a llegar a 30 baros. A huevo que vamos a llegar a 30 baros. Lamentablemente, el pinche Dios del Internet tiene toda la razón siempre, cabrón. Y es una pinche mamada porque sí, güey, estamos así. La economía se va a parar y se va a ver afectada a huevo. Ojalá hubiera más pinches presidentes como este culero, güey. Ahora sí que yo creo que le gano al pinche Salvador. Pero el pinche presidente de El Salvador, mira lo que dijo, cabrón. Hemos suspendido por tres meses los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjeta de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces, no hay pagos. A huevo, güey, a huevo, cabrón. A la chingada con las rentas, a la chingada con los préstamos, a la chingada con el agua, con la luz, con el internet. Nada se les va a cobrar durante este pinche periodo de estarse guardando, cabrón. Porque de cómo chingados va a pagar la gente si no tiene varo, si no está generando, cabrón. Eso está chingón, cabrón. Bien por ti. Ojalá los gobiernos de todo el pinche planeta pensaran y actuarán como este cabrón. A huevo, güey. Chingón por ti, pendejo. Yo soy El Escorpión Dorado. Síganme en las redes sociales y... ¡Pelucho de la estucha! ¡Pelucho de la estucha! ¡Pelucho de la estucha!